La frase de hoy se refiere al autor más prolífico de la historia, Anónimo. ¿Cuántas frases y citas e incluso libros ha escrito? Definición de Anónimo de la web definición.de Anónimo es un concepto que procede de la lengua griega y que puede traducirse como sin nombre. Este adjetivo puede aplicarse a aquella obra que no lleva el nombre de su creador o autor. Por ejemplo, el dramaturgo anunció que pondrá en escena su propia versión del famoso texto anónimo del siglo XV. O este otro, es un cuento anónimo que ha sido transmitido de generación en generación. Y un ejemplo más, en las aldeas medievales solían entonarse canciones anónimas que narraban las tareas de labranza. Un autor anónimo es aquel cuyo nombre se desconoce. Un libro de autor anónimo ha ganado la nueva edición del Premio San Agustín. Es un ejemplo. Otro. He recibido un guión de un autor anónimo que me ha impactado. Y uno más. Un novelista anónimo fue finalista del concurso literario organizado por el ayuntamiento. La música popular cuenta con un gran número de títulos de origen anónimo que han trascendido décadas o siglos y que continúan siendo vigentes. Esto se puede apreciar especialmente en el caso de los villancicos navideños. Pero existen canciones anónimas de muchos géneros y estilos. Y su autoría suele asociarse incorrectamente a los cantantes que las hicieron famosas. En algunos casos se desconoce la melodía original de un tema anónimo. Y en su lugar se asocia el texto a la música que le compuso quien lo descubrió, perdido en alguna biblioteca o tienda de antigüedades. Otro uso de la noción está vinculado a la carta o el mensaje que no tiene firma y que, por lo general, incluye contenidos ofensivos o amenazantes. Ejemplo. Estoy desesperada. Anoche recibí un anónimo donde me piden que no insista con mi denuncia. Otro. Todos nos quedamos de piedra al leer el anónimo que acusaba a Miguel de haber sido infiel a su pareja. Y uno más. La policía está investigando el origen del anónimo que incluía una amenaza de muerte dirigida al presidente. En Internet la figura del usuario anónimo que emite comentarios ofensivos y que amenaza a otros con exponer fotos e información íntimas es cada vez más común. Dada la facilidad con la que cualquier persona puede crearse una cuenta en muchas de las principales redes sociales, no existen barreras lo suficientemente eficientes para impedir este tipo de agresión que, la mayoría de las veces, no surge del deseo de venganza por un ataque previo, sino que representa un peligroso y retorcido divertimento que tiene como objetivos perjudicar y humillar a terceros. La tecnología conocida como la nube permite ejecutar y almacenar programas y documentos en servidores remotos, evitando al usuario la necesidad de contar con espacios en un disco local, así como de trasladar sus dispositivos para acceder a dicha información, ya que puede hacerlo desde casi cualquier aparato con una conexión a Internet. En la actualidad no es necesario tener mucho dinero para aprovechar este y otros servicios, y la nube es uno de los más recientes focos de ataques anónimos, especialmente contra personas famosas. ¿Cómo pueden actuar las autoridades ante un ataque anónimo? En primer lugar cabe mencionar que los especialistas en crímenes informáticos suelen moverse sigilosamente por la red, evitando por todos los medios posibles que los rastreen, aunque esto no significa que una investigación bien organizada no pueda dar con sus identidades tarde o temprano. El principal problema reside en que no todas las legislaciones incluyen apartados específicos para luchar contra este tipo de delito, por lo cual los usuarios perjudicados muchas veces no saben a quién recurrir. En el ámbito del comercio, por último, una sociedad anónima es la que se forma por acciones y cuya responsabilidad está circunscrita al capital que estos títulos representan. Esto quiere decir que los titulares de la sociedad mercantil tienen derechos que se corresponden a su participación en el capital social a través de las acciones. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? ¡Suscríbete al canal! Gracias.